Muy bien, y todo está listo para que la Policía Nacional Civil inicie con el Plan Navidad Segura, un esfuerzo que incluye a todas las divisiones de la institución con el objetivo de hacer frente a la delincuencia. Si bien en el transcurso del 2017 se han registrado detenciones de elementos de la Policía Nacional Civil, no todos han sido enviados a la cárcel o fueron destituidos. Por el contrario, continúan laborando para la institución, ya que se trató de procedimientos rutinarios, lo que permitirá contar con más elementos para resguardar la seguridad de la población. Muchos han recobrado su libertad, la mayoría de ellos casi de inmediato, porque son policías que han sido detenidos por disposición de la Fiscalía General de la República por su participación en los intercambios de disparos que hemos tenido durante el año. Y a propósito de intercambios de disparos, las autoridades registran 497 durante el presente año, donde 391 pandilleros perdieron la vida, 64 resultaron lesionados y 278 fueron detenidos. Contemplan condiciones de trabajo, roles de servicio unificados a nivel nacional. El accionar policial también ha permitido que de los 100 más buscados, 81 ya estén guardando prisión, 17 murieron en intercambio de disparos con elementos de la PNC y solo dos están pendientes de ser llevados a la justicia. Esto permitirá mayor tranquilidad a la población en este periodo festivo, donde se desarrollará el plan Navidad Segura. De que todo el personal policial interiorice las necesidades de servicio, la demanda que existe en este periodo de Navidad y Año Nuevo para dar cobertura a todos los servicios de seguridad. Más de 2.000 elementos policiales estarán brindando seguridad en todo el país. En una primera fase estará orientada a garantizar la seguridad de los pagos de salario y aguinaldo de la población, para evitar ser objeto de robo. En la segunda fase estarán desplegados en los centros turísticos y comerciales de mayor concentración, a fin de atender cualquier emergencia al tiempo que se ampliarán los controles vehiculares.